La corrupción es un problema multifacético y complejo, con distintas causas y efectos. La corrupción va desde el caso aislado, que involucra a un servidor público, hasta convertirse en un fenómeno general que origina una serie de distorsiones en la economía. O bien, cuando se arraiga como una subcultura permisiva que permite solucionar, arreglar, agilizar u obviar trámites gubernamentales o comprar voluntades para esquivar o torcer lo que dispone la ley. Ahora bien, el origen de la corrupción no está necesariamente ligado al tamaño del Estado, sino a la manera como éste opera y realiza sus funciones. Esto es, al marco institucional existente y que define el proceso que toma las decisiones, los mecanismos de control institucional, la selección y promoción de la burocracia, la transparencia en el marco legal o los esquemas de penalización. Recordemos, simplemente, casos como el de narcotraficantes que huyen por la puerta grande de las prisiones, de los fraudes bancarios, el Fobaproa, el Pemez Gay, el contrabando, la piratería, los montajes de García Luna o las evidentes irregularidades en la estela de luz ¡Qué luz, qué luz tan oscura! Todo lo anterior no sería posible sin la colaboración de las autoridades correspondientes. Sin duda, las prácticas de corrupción han sido desde hace mucho tiempo. Se sabe que afecta seriamente las finanzas públicas y contribuye a aumentar la desigualdad en el ingreso de la población. Esta corrupción se convierte en un impuesto arbitrario para las mayorías que distorsiona incentivos, reduce la inversión productiva y la eficiencia en el gasto público y, por lo tanto, disminuye nuestra tasa de crecimiento. El sistema económico latinoamericano considera que los costos asociados a la corrupción e ineficacia administrativa frena la inversión extranjera directa en la región. No olvidemos que grandes casos de corrupción tuvieron su apego en la época periodista. Sin embargo, el estado de las cosas tampoco han cambiado en la transición. Esto no es un problema de los que estuvieron o de los que están. Es un problema de todos los gobiernos, en todos los partidos. Es un problema cultural en la sociedad mexicana. En los tres primeros años de la presenta administración, el costo de la corrupción en México aumentó a 32 mil millones de pesos. Así pues, de acuerdo con el índice de corrupción de transparencia mexicana, mientras que en el 2007 la corrupción le costaba a México 27 mil millones de pesos, en el 2010 le costó 32 mil millones de pesos. Un incremento de 5 mil millones de pesos. Con ello México pasó de 197 millones de actos de corrupción a 200 millones de estos. Esto significa que por cada mordida en promedio se pagó 138 a 165 pesos. Se estima que la corrupción en México equivalía entonces al 9% del PIB, mientras las empresas erogan hasta el 10% de sus ingresos en sobornos. Según informe del Foro Económico Mundial, en el 2010, en tal sentido el deterioro de nuestra calidad democrática es uno de los precios que se está pagando por las incidencias de la violencia y la corrupción. El combate a la corrupción debe ser el combate a la delincuencia organizada, permanente, sistemático, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Una nueva orientación en la educación para niños y jóvenes es crucial en este proceso. Muy importante también es el impulso a la cultura de la denuncia y de la defensa de los derechos humanos. Por todo esto, consideramos que es un gran avance la propuesta, la iniciativa del senador Ricardo Cervantes. Por eso, en el PRD, García Cervantes, por eso en el PRD vamos a votar a favor y pedimos la votación a favor a todos los senadores y senadoras. Es cuanto, señor presidente.